Hay gente que resulta vista por millones. Son personas que hacen del video la ventana de sus vidas. Son jóvenes que han estado llevando el lenguaje del internet a nuevos extremos. Hablamos de los youtubers, aquellos personajes que dependiendo de la variedad de sus talentos, registran sus vidas para compartir sus experiencias con mucha gente alrededor del mundo. Y sí, viven de subir videos a YouTube, la gran red social de las imágenes en movimiento. Ser youtuber es básicamente ser productor de contenido, es hacer videos entretenidos, hacer videos de comedia o serios, que es un medio alternativo que ha nacido hace 5 años. ¿Por qué haces videos para YouTube? O sea, la respuesta siempre es la misma, porque me divierto. Estos jóvenes producen su contenido con un ingrediente especial, la diversión. Está el humor naif, el humor un poquito más subido de tono, hay distintos humores, pero sí, uno busca hacer reír a la gente que es lo primordial. Mi audiencia comparte mi sentido del humor, comparte mis jergas que creo, ¿no? O sea, es básicamente cuando estás con un amigo o algo, sale una palabra y queda en un grupo de amigos. Básicamente es eso, solo que hay una escala gigante de millones. A pesar de la risa, siempre hay un gran trabajo detrás de cámaras. O sea, trabajo probablemente tiene algo muy especial y es que llevamos puesto el sombrerero de muchas personas de una productora. Porque YouTube te demanda mucho tiempo. Hay gente que piensa que YouTube es, bueno, se graba, se sube un video y listo. Pero no, tenés que saber grabar, tenés que armarte tu guión, tenés que saber de luces, tenés que saber de edición. Esto es un proceso que te lleva muy complicado, pero da sus frutos. Puedo trabajar 14 horas al día ahora mismo cuando quitar un trabajo convencional. Trabajaba mis 8 horas o mis 10 horas y después te olvidabas, ¿no? Es lo que te decía, ahora no hay forma de parar, es constantemente y es una rueda en la que sigues moviéndote y no para en ningún momento. Viven de conectarse con los millones de personas que esperan todas las semanas por ver sus videos. Por algún motivo sucede y creo que tiene mucho que ver con el hecho de que la gente pueda sentirse representada de alguna manera porque existe una conexión muy cercana comparada con el medio convencional, en la cual es un poco más íntimo, ¿no? La persona que está hablando a cámara, la persona que está al otro lado de la pantalla viéndolo, están conectados constantemente con nosotros también por redes sociales, hay mucho diálogo, hay muchos comentarios. Estos son, señoras y señores, los youtubers que con sus risas viven ahora girando por el mundo.